LOSCONTROLADORES.COM El BIMUSIC Ya, oye lo vamos a hacer con los mamberos Alhazá, ¿qué vamos a hacer con Tueto Calomo? Digo, los mamberos Oye lo vamos a hacer con ellos Al señor del carrito rojo ya lo chocaron Lo mandé para el vionque, para que lo debaraten ¡Ay, qué golpe! Al señor Jucabri Lo mandé para Necesapil, para que toque maraca en su grupo Para que toque cocoto Dale, maraca, maraca, maraca A Tito Swing le robaron su greca Lo vamos a mandar para Café Santo Domingo Allá en la Máximo Gómez Tranquilo, Tito ¡Ay, mamá Inés! ¿Y qué tú vas a hacer con el fuerte? No, a papá no A papá no se le da Calla, a papá no Alcata lo vamos a mandar para Catalina de un motor Ella no lo haga con sus tigres ya Ella es loca con sus cuartos Con sus cuartos Dame la menor para afinarle estos mamberitos No te sientas así, no te quise ofender Esa no fue mi tensión Es que no es mi culpa que yo tenga flor Viene con cuatro ¡Un, dos, tres! ¡Y brinda! ¡Y brinda! ¡Gracias! 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 ¡Oye, Ramírez! ¡Soy! ¡Vamos, dale tú! ¡Roco, ¿tú? ¿Pero quién eres tú? ¡Soy, soy! ¡Roco, ¿tú? ¡Pero quién eres tú! ¡Vete, te pones, amo! ¡Roco, ¿tú? ¿Pero quién eres tú? ¡Me da pena! ¡Roco, ¿tú? ¡Pero quién eres tú! ¡Ramiquín! ¡Y tiene la amenaza musical! ¡Alajaza! ¡El líder de la musical! ¡Date mi boca y para el pobre! ¡Pase bien! ¡Carajo! ¡Loco, ¿tú? ¡Sía! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está!